Y a partir de la invasión que se ha dado por parte de Rusia hacia el territorio ucraniano, esto ha provocado ya una escalada en precios internacionales del barril del petróleo, lo cual ya empieza a tener impacto en los costos finales de las gasolinas y diésel aquí en nuestro país. Y esto lo explica en entrevista al presidente de la Unexpo. Mira, la realidad es que definitivamente los precios internacionales van a la alza. Hoy amanecieron más o menos entre un 8 y un 9% arriba del día de ayer. Es decir, estamos hablando, hoy vas a ver precios abriendo el día, alrededor de 108 dólares el barril del West, que es el que más nos afecta realmente, es donde viene el combustible de México. Entonces, si esta escalada de guerra se sigue incrementando o se sigue haciendo más evidente y hay más actores, creemos que sí vamos a tener precios, esperamos alrededor de 112, 113 al cierre de la semana. Por lo pronto, hoy fue un incremento de aproximadamente 20 centavos por litro, tanto en gasolinas como en diésel, pero lo más fuerte pudiera darse este próximo fin de semana, advierte Francisco Martínez. Definitivamente sí, hoy ya amaneció unos 20 centavos el proveedor Pemex, principalmente, ya nos subió hoy el costo del diésel, que es el que se había mantenido estable, en 20 centavos, la gasolina regular, si no me equivoco, también alrededor de 20 centavos por ahí, a la venta al público, es decir, la venta de Pemex directamente a las estaciones de servicio. Entonces, eso se va a ver reflejado. Otra cuestión que tenemos ahí ya complicada es que el IEPS ya está 100% subsidiado, es decir, que ahorita no tiene un mecanismo el gobierno para poder amortiguar las subidas que vengan. Incluso dijo que previo a esta invasión, México ya había retirado el cobro del impuesto especial a productos y servicios sobre el precio de las gasolinas. Por lo tanto, los próximos incrementos difícilmente se podrá hacer algo para revertirlos por parte de la propia administración federal. Con imagen de Javier García, Informa para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.